Un gran número de detonaciones de arma de fuego generaron la movilización de policías de Guadalajara sobre el cruce de la calle Pino y Alondra en la colonia Morelos. A la llegada de las primeras unidades localizaron tendidos sobre el arroyo vehicular a un hombre el cual presentaba múltiples impactos de arma de fuego. A escasos metros había una motocicleta tirada donde se transportaba la víctima. Para médicos de Cruz Verde, al llevar a cabo la valoración del hombre, de 35 años a 40 años aproximadamente, se detectaron nueve heridas distribuidas en tórax, abdomen, hombro, piernas y brazos y lo declararon sin vida. En relación a los hechos, testigos indicaron que el fallecido había acudido a una tienda a comprar cervezas cuando abordó su vehículo fue alcanzado por dos sujetos que viajaban en otro vehículo del cual le dispararon con armas de grueso calibre.